María, ¿has traído algo más aparte del cartel que hemos visto? Sí. ¿El qué? Un CD. ¿Un CD? ¿Y qué tiene ese CD? Un vídeo de Julio Bésimo. Ah, muy bien, que lo veremos un poco más adelante, cuando hayamos aprendido más cosas. Mireia, ¿y tú qué has traído? Unos vídeos. Unos vídeos. ¿Y de qué son esos vídeos? De uno, de uno, dos, de uno. ¿Uno de la canción de Willy Fogg? Muy bien. Que la mamá la canta y yo la canta también. Muy bien. ¿Y por qué has traído una canción de Willy Fogg? ¿Quién era ese? ¿O qué pasaba con Willy Fogg? ¿Qué hacía? Bailaba. Bailaba. ¿Y algún vídeo más has traído? ¿Sí? Dos vídeos. Dos vídeos. ¿Y el otro de qué es? Uno es la canción de Willy Fogg y el otro de qué es? Es la obra extraña. Muy bien, muchas gracias.